La gente tiene que comprender que la Cámara de Representantes, el Congreso de los Diputados, es un sitio donde se sientan unas personas. ¿Por qué se sientan ahí diputados? ¿Por qué? Porque hay una Cámara donde hay 350, porque son los representantes del pueblo, ¿no? Es decir, son gente que en principio tiene que representar. ¿Qué significa representar? Tú nunca, por ejemplo, le has firmado un papel a alguien para que actúe en tu nombre, para que vaya a recoger lo que sea en tus nombres, lo que sea. Eso es representar. Representar es actuar en nombre de otro que no está. Esa es la definición de representar. Hacer presente aquello que está ausente. Que de hecho, por ejemplo, en Roma y en Grecia estaba prohibido. No se podía actuar en nombre de otro por la concepción religiosa del momento. Como los dioses existían, no existía la facultad espiritual, que es la que posibilita a través del código canónido y la Iglesia Católica es la que inventa, soy ateo, pero es así. La facultad espiritual, que es decir, alguien puede estar aunque no esté materialmente, corporalmente en el sitio. Pues esa facultad de que alguien actúe en nombre de otro es lo que tiene que articularse en el Parlamento. Para eso tiene que haber un mandato. Es decir, que el diputado tiene que actuar como quieren los ciudadanos que él actúe, que él vote. Esto en España no opera. No opera porque el diputado recibe una orden del jefe de su partido donde él vota. Vota de acuerdo con unos cánones morales, que realmente son unos intereses pactados entre los jefes de cada partido, donde él simplemente tiene que obedecer una orden. Por lo tanto, ¿a quién está representando el diputado? No está representando al pueblo, a la ciudadanía. Está representando ni siquiera. Diríamos que está representando al jefe del partido, pero ni siquiera porque representar es actuar en nombre de aquel que no está. Y el jefe está. Simplemente son empleados. Se está apoyando. Se está apoyando. La Cámara de Representantes en España, los diputados, no tienen ninguna función. Podría suprimirse perfectamente y se seguiría gobernando exactamente igual. Esto es porque en España tenemos un sistema que se inventó en el siglo XIX para Australia. Se inventó en Reino Unido. Se empezó como voto único transferencial que después evoluciona en el voto proporcional. Que está en la Constitución en el artículo 68.3. Y que al final lo que redonda es que la gente cuando va a unas votaciones lo que hace es apoyar a un partido, a una significación, a un grupo de ideas. Para que luego hagan lo que les dé la gana. Pero tú solamente puedes apoyar a un grupo de ideas. Es decir, a unas siglas, a un color. Eso es lo contrario a la representación. La representación es que tú designas a alguien, como el cuando firmabas autorización, para que haga algo por ti. Haga algo por ti de acuerdo con lo que tú le ordenas. E incluso si lo incumple, le puedas pedir responsabilidad. Parecerá que estoy hablando de fantasía, ¿verdad? Bueno, pues así funciona la Asamblea Nacional de Francia. Así funciona el Parlamento de Reino Unido. Así funciona el Congreso de Estados Unidos. Donde cada diputado es elegido por una parte del territorio. Perdón. Que por eso hay un grupo, por eso hay un número concreto de diputados. Cada uno tiene que actuar en nombre de lo que una parte mayoritaria de un territorio quiere, en función de cada ley. Y eso no está dictado por ninguna moral, por ningún partido ni por ningún jefe. Eso es la representación. Yo, diputado de Fuenlabrada, voy a votar las leyes a favor o en contra o abstenerme según quieran los ciudadanos de Fuenlabrada. Que son los que me han puesto a mí ahí. Y así evito además la corruptela de que a través de un jefe de un partido puedan salir leyes completamente nocivas contra la ciudadanía. ¿Cómo sé yo lo que quieran los ciudadanos de Fuenlabrada? ¿Hago un consenso, un referéndum cada vez que hay una ley? No, generalmente tú puedes hacer, por ejemplo, tú quieres ser diputado de tu... Esto ya funciona, repito, en estos países. Tú, por ejemplo, quieres ser congresista o quieres ser senador o diputado y tal. Vale. Y tú puedes hacer como en España. Puedes decirle a convencerle a la gente de un discurso ideológico y de una filfa para que la gente se identifique contigo y te apoye en un porcentaje. Puedes decir que España enroba. Puedes decir que España es un país machista. Puedes decir que España se va a convertir en el nuevo Al-Ándalus. Y entonces hay gente que, de acuerdo con sus prejuicios, dice ¡Ah, este tío me de tal! Y te apoya. Y entonces, guay. Tú tienes un 30, 40, 50% y ahí vives de puta madre. Pero eres de un partido concreto. Necesitas el partido. Y el partido tiene que estar encastrado en el Estado, que eso es lo que hay. Ahora bien, si tú realmente eres un diputado, un diputado de distrito, y tú quieres actuar políticamente en nombre de una parte del territorio, tú vas, por ejemplo, a Murcia, a un pueblo donde las carreteras son un verdadero desastre. Yo fui una vez a hacer un acto allí precisamente porque están dejados de la mano de Dios. Benizar. Un pueblecito, como es muy pequeño, tiene 2.000 habitantes, pues los políticos no invierten. No tienen ambulatorio, las carreteras son un peligro para ir allí. Bueno, imagínate que una zona está muy mal y todos los ciudadanos quieren unas buenas carreteras. Si tú quieres ser diputado de ese distrito, ¿qué es lo que le dirás a la gente que le vas a conseguir? Votadme y os ponga unas carreteras y un ambulatorio de puta madre. Claro. Tú puedes ir allí y decirle, esto es porque España es machista. Mira, pues cogerán y te dirán, eres un normal y vete de aquí, queremos carreteras. Habrá siempre una parte de populismo, pero eso es lo que la representación garantiza que el ejercicio de la política se haga siempre de acuerdo con los intereses de los ciudadanos, que pueden ser carreteras, pero puede ser también la pesca en el Cantábrico, que está dejada de la mano de Dios por las directivas europeas, o puede ser la minería en Asturias, o puede ser las zonas agrarias. Los agricultores, que están ahora en pie de guerra con mucha razón, en un país con representación tendrían las cosas mucho más fáciles. ¿Por qué? Porque una parte importante de los diputados que representan zonas rurales nunca jamás votarían leyes afirmativas que fueran en contra del distrito. O sea, un diputado, por ejemplo, de Virginia, nunca, por mucho que sea republicano, demócrata o marciano, va a votar una ley en contra del tabaco, porque su distrito depende del tabaco. Y si lo vota, ese tío ya no puede volver a Virginia, o se le puede echar incluso. Pero una cosa entonces, en estos lugares que me comentas, en Estados Unidos, en Francia o en Reino Unido, ¿no te hace falta ser parte de un partido político para presentarte como diputado, como congresman o como lo que sea? No, no, no. Es mucho más fácil, pero no, 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 para nada. O sea, tú puedes presentarte... Yo voy ahora con mi DNI y digo, pam, yo me quiero presentar como diputado de... Claro, lo que pasa es que para hacer campaña te harán falta medios. Puedes hacerlo de manera independiente, pero también puedes servirte de la organización de un partido. Y eso pasa, eso pasa en Estados Unidos. De hecho, Trump, en su primera campaña, no tenía el apoyo del Partido Demócrata. Lo tuvo que hacer con su propia guita. El tío tiene y, bueno, lo pudo más o menos hacer. Si te está gustando esta entrevista, puedes verla completa en Podimo. Solo tienes que darle el link que hay aquí abajo en la descripción para suscribirte con una oferta especial y poder disfrutar de todo nuestro contenido tres meses antes de que se publique en YouTube y sin anuncios. Además, vas a poder ver un montón de otros podcasts increíbles y una librería de audiolibros que no te la acabas. Dale aquí abajo y suscríbete a Podimo.